Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Espero que estén muy bien. Miren lo que vamos a hacer hoy. Vamos a personalizar nuestros formularios. Va a ser algo puntual, muy sencillo. Este lo personalicé para Cerebrote, pero voy a personalizar uno de Perros y Gatos, que lo vas a ver a continuación. Muy hermoso, que sé que les va a gustar mucho a tus alumnos. Aquí, debo tener en cuenta algo. Esta es la vista para PC, para computadora. Esta sale a la izquierda y a la derecha, bien decoradito, con un color bien bonito. Esta es la de los teléfonos, la de los dispositivos móviles. Si te fijas bien, en la de los dispositivos móviles, solo sale el color del encabezado. Para que lo tengas en cuenta, realmente estamos personalizando para computadoras. Entonces, no nos demoremos más. Vamos a hacerlo de inmediato. Es en Paint. Es súper fácil. Profe, profe, profe. Ay, muchas gracias por estos tutoriales que nos sirven. Bien, quiero hacer un examen muy, muy bonito. Un examen para mis estudiantes de perritos y de gatos muy hermosos. Tini, sí lo vamos a hacer. Pasos para hacer un examen personalizado. Paso número uno, voy a buscar la aplicación que voy a utilizar para esto y se llama Paint. Paint, que ustedes y yo ya la sabemos manejar. La tenemos desde el colegio inclusive. Paint, está en todos los equipos de Windows y es fácil, es rápida y es gratis. Bien. Segundo, vamos a adecuar el tablero. Fíjate en algo importante. Este va a ser tu tablero y lo ha sido durante hace mucho tiempo en estas clases y es una pantalla. Lo mismo que yo tengo acá. La pantalla de ancho mide 1920 y de alto mide 1080 píxeles. Es decir, que en ese orden de ideas lo que nosotros vamos a hacer es como si esto fuera el tablero, editar esta parte de acá, editar esta parte de acá y dejar la mitad libre. Vamos a colocarlo con los temas que queramos nosotros. Ya les digo, voy a hacerlo de perros y gatos bien hermoso. Entonces, ¿en dónde le doy las medidas a Paint? Paint tiene la opción de dejarme hacerlo en vertical o dejarme hacerlo en horizontal. Yo lo voy a hacer en horizontal. Archivo, propiedades, fíjate. Y en propiedades yo valido que esté en píxeles y que tenga la medida que yo le acabo de decir, 1920 x 1080. Yo te lo dejo aquí en la descripción copiadito para que no te pierdas. ¿Listo? Aceptar. Aquí está mi pantalla. Fíjate, la voy a achicar. Este cuadro blanco de acá va a ser mi pantalla. En pocas palabras, yo voy este pedazo de acá a respetarlo porque ese pedazo es el que no se toca. Y voy a colocar gráfica acá y gráfica acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo rápidamente para que lo entiendas mejor. Voy a colocarle unas imágenes. A mí me gustan mucho las imágenes, pero no voy a utilizar cerebrotes. Esta vez voy a utilizar imágenes que tú puedes usar también. Entonces, me di a la tarea de entrar a Google. Aquí lo voy a hacer desde cero. Y buscar perro. Cuando yo busco perro, busco imágenes de perro. Y después de que busco imágenes de perro, una recomendación importante es venir a herramientas y decirle que en derechos de uso tengamos derechos de licencia Creative Commons. ¿Qué significa esto? Que todas estas fotos de acá las vamos a poder utilizar porque están compartidas sin derechos que sean cobrados. O sea, que no tenemos de pronto problema de que nos estemos robando una imagen sin quererlo. ¿Bien? Entonces, vamos a buscar un perro bien bello. Vamos a utilizar este perrito de acá que me gusta. ¡Ah! Mira este cachorro. Clico acá. Clic derecho. ¡Ah! Pero está como desenfocadito. Este. Clic derecho. Hay dos formas. Una la vamos a hacer por copiar imagen. Copiar. Y vengo a mi Paint y le digo pegar. Ahí está mi perrito. Lo voy a correr para la derecha. Y lo voy a ampliar un poquito. Lo voy a ampliar. Yo trato de ampliarlo proporcionalmente. Desde las esquinas. Y lo estiro proporcional. Porque si lo estiro solo de un lado, mi perrito se va a ver muy mal. Mira, se va a ver muy feíto. Y si lo estiro para el otro lado, se va a ver espichado. Como si le hubiera pasado un camión por encima. Y yo no quiero eso. Vamos a ampliarlo un poco para que lo veas mejor. Lo voy a correr a la derecha. Y lo voy a dejar aquí. Bien bonito. Lo voy a ampliar un poquito. Ya sabes, trato de hacerlo. De la mejor manera que sea proporcional. Como si estuviera trazando una diagonal desde la esquina. Ya hay uno. Muy bonito. Voy a ir por otro. Otro perrito. Este me gusta mucho. Clic derecho. Copiar. Imagen. Y vengo y la pego. Aquí a la derecha. Perro. Ah, qué perro tan precioso. ¿Cierto? Ahí están nuestros perros. Les encantan a los estudiantes los perros y los gatos. Entonces al otro lado vamos a colocar gaticos. Gatos. Gato. Ok. Ay, qué gatos tan hermosos. Recuerden que estén bajo licencia de Creative Commons. ¿Qué significa? Que lo puedes usar. Igual es para academia, pero evita alguna anomalía. Este no. Está muy chiquito. Este está más grandecito. Fíjate en esto. La primera forma que te dije ahorita es la de copiar y pegar. Y cuando copias y pegas, pues quedas en Paint de una vez. Esta es la segunda forma que vamos a utilizar cuando yo ya tengo imágenes guardadas. Entonces guardar imagen como. La voy a guardar en el escritorio y le voy a colocar gatito bonito. Escritorio. Vengo a Paint y fíjate cómo la pego sin haberla copiado desde allí. Es una opción que está aquí en la flechita de pegar, en la flechita de para abajo. Y se llama pegar desde. Él me deja traer imágenes como el logo que ahorita se lo voy a colocar para que lo coloquemos aquí sin problema. Míralo. Escritorio. A ver, a ver, a ver. Gatito bonito. A abrir. ¡Wow! Qué gigante que es este gatito bonito. ¡Ush! Súper bien, miren. Está gigante. Ok, vamos a achicarlo. A achicarlo. A achicarlo. Uy, qué gatito tan gordinflón, tan hermoso. A achicarlo. Ahí va saliendo. Me lo traje muy grande. Uy, lo alcancé a espichar. Tengo que tratar de guardar eso. La proporcionalidad. Porque si no, pues mi gatito ya no se va a ver tan bien, ni tan gordinflón. Me gusta este gatito. Ok. Ahí está mi gatito. Muy bien. Espérame, achico un poco esto. Para alcanzar a verlo bien. Se me amplió la mesa de trabajo. Tengo que mirar si no se me dañó. Porque si se me dañó, pues es la hora de arreglarla. Archivo. Propiedades. Mire, me la cambió al tamaño del gato. Uy, qué gato tan grande. Mil nueve veinte por mil ochenta. Aceptar. Ah, ya lo tenía bien, amigo gatito. Qué gatito este. Voy a seleccionarlo de nuevo. Para poderlo mover un poquito. Aquí está el gatito. Y voy a ir por otro gatito. ¿Verdad? ¿Cuál le gusta? Este. No. Pero riéndose no. Porque creerán que nos estamos riendo de ellos y no. Este gatito. Que tiene ojos preciosos de colores. Clic derecho. Copiar imagen. Es más fácil así. Pegar. Ay. No vayas a atropellar al otro gatito, amigo. Es de la diagonal. Lo traigo proporcional y lo tengo acá. ¿Listo? Ahora voy a escribir aquí. Gato. Achico esto. Subo esto. Lo pongo aquí. Aquí, 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 aquí. Gatos. A este lado. Voy a colocar perros. Perros. Y aquí en perros. Le voy a cambiar el color a esto. Súper bien. No soy experto en paint. Yo sé que a ustedes les va a ir mejor, pero con la creatividad vamos a hacer muchas cosas bonitas. Uy, esto está bonito. Mire. Este color. Ok. Gatos. Perros. Y aquí dejé un espacio para colocar mi marca. Para colocar el logo. O para colocar el logo de tu colegio. O para colocar el escudo. O tu foto. Lo que tú quieras. ¿Cierto? Inclusive, en vez de gatos, les puedes colocar aquí, evaluación. Yo sobre doy clic. Vengo. Cambio el tipo de letra si quiero. Busco una más suave. Más pequeña. Vamos a buscarlo bien. Esta, por ejemplo. Y la pongo pequeñita. Uf. Muy pequeña. Esto es gráfica. Vamos a entrar en cerebrote a hacer gráfica porque sé que les gustan mucho mis cerebritos. Entonces, nuestros cerebritos están a su disposición. Listo. Ahí está. Pegar desde. Vengo a buscar mi marca. Que sé que está aquí. En mi carpeta de cerebrote. Logo. Logo 2. Abrir. Ay, ahí está. Mírala. La mantengo cuadradita. La bajo. Lo espiché. Ahí está. Gatos cerebrote. Ya está. Si yo quiero cambiarle al fondo el tono. Lo que debo hacer es con este botecito de pintura que está aquí al lado del lápiz. Vengo y coloreo el fondo del color que yo quiera. Por ejemplo, un amarillito. Y él trata de coger todos los píxeles de colores parecidos y lo hace. Aquí me colocó el en gatos. Esto. Esto. Control Z. Si te equivocas, dale Control Z. Es una muy buena herramienta. Aquí está. Aquí está. Mire, la O. La E. Pero bueno, eso es perfeccionismo que nos gusta y en cerebrote lo hacemos. Pero para tu efecto y para efectos de tu tema, podrías haber escrito, en este caso, primero el color del fondo. Y luego si haber traído el logo. Pero aquí lo logramos salvar. Ya está. Perros y gatos. Ay, qué lindo. Perros y gatos. Ahora voy a guardarlo como archivo, guardarlo como una imagen en el escritorio. Lo vamos a dejar para que no se nos olvide. Fondo, formulario, fondo de formos, guardar. Hay unas opciones importantes aquí. La que nos interesa es PNG o JPG, que son las dos imágenes universales de archivo. Las pueden ver los celulares, las pueden ver las tabletas y demás. PNG, guardar, guardar. Voy a mi forms. Voy a mi forms, que está acá. Mi cuestionario. En el cuestionario, ya, primer paso, hice la imagen. ¿Listo? De perros y gatos. Segundo paso. El segundo paso es cargar la imagen. Entonces, ¿en dónde la cargo para que me quede bien? Ah, ok. Voy a hacer uno nuevo para que no tengas problemas y digas que es que me la sabía con el que estaba hecho. Nuevo cuestionario. En tema, es en donde yo le cambio el color y le cambio la presencia. Tema. Aquí le puedo cambiar el color al color que yo quiera. Fíjense, tan divino. O puedo cargar alguno de los predeterminados. Ellos ya los tienen predeterminados y son muy bonitos. Este del esquí, me gusta. Ah, precioso. Pero no, yo voy a colocar el de los gatitos. Entonces, pico el más, personalizar tema. Le digo que lo personalice con un color. No, por lo pronto lo voy a personalizar con la carga de una imagen. Él me deja buscar la imagen. Él me deja cargar la imagen desde mi disco duro. O me deja cargarla desde mi equipo. Entonces, la voy a cargar desde mi equipo. Está en escritorio. Fondo de forms. Abrir. Él se demora un segundito y empieza a subirla. Y cuando sube, me dice, ¿cómo lo quieres hacer? Aquí está nuestro formulario y así va a quedar tu imagen. Entonces, yo le digo, uy, guau. Este color es el del encabezado que lo puedes cambiar. Pero, si volvemos a ver nuestro forms, ya está. Y le lleno con preguntas. Porque ese ya ahora sí es el formulario que tú sabes hacer. Evaluación de perros y gatos. ¿Cierto? Cargo las preguntas. Agregar una. Agregar otra. Y agregar otra. Yo tengo bastante grande esta previsualización. Así es la realidad. Y cuando ya tienes las preguntas, lo que vas a hacer es decirle que lo comparta. ¿Ok? Miren, aquí hay otras opciones que te pueden servir de recomendación. Él es muy bueno. Te recomienda muy buenas cosas. Vista previa. Y ahí está. Nuestro formulario de gatos y de perros con cerebrote. Y en el móvil ya sabes que solamente se cambia el color del encabezado. Y ya está. Esta es la forma. Desde Paint hay programas para hacer imágenes inclusive. Tú puedes cargar una fotografía tuya. O una fotografía general. Por ejemplo, decirle tema. Pero que el tema ya sea este. Pero este lo voy a utilizar desde la carga de un tema nuevo. A partir de la búsqueda de imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a colocar paisaje. Un paisaje muy bello desde Bing. Vengo y lo muestro. Y le digo, interesantísimo. Por ejemplo, este, miren. Agregar. Se demora un momentico cargándolo. Y cuando lo carga, él le puede cambiar este color de arriba. A mí este marrón me parece interesante. Pero lo podría cambiar al color que sepa. Siempre y cuando tenga el hexadecimal del color. Lo vamos a ver bastante más adelante. Pero ahí está, mire. El paisaje del fondo. Y tú lo puedes personalizar como quieras. Lo voy a dejar con los perritos y los gatitos que me gustaron. Pico. Eliminar este. Cargar imagen nueva. Cargar. Perritos y gatitos. Fondo de Forms. Y ahí está. Vamos a hacer unos fondos. Bastantes fondos. Desde otras herramientas que tenemos. Que son bastante más prácticas. Para que los tengas. Y los puedas utilizar. De esa forma, cuando ya le dices compartir. ¿Cierto? Copiar. Lo que tenemos ya es. La opción personalizada del formulario. Entonces, ahí lo tienes. Yo lo hice de perros y gatos. Pero tú lo vas a poder hacer de lo que quieras. Inclusive, cualquier imagen que se te ocurra. La puedes utilizar. Ese es el tema. El tema, cuando dicen tema. Aquí dentro de nuestros forms. Es la forma que tiene que colocar. Y si te gustó alguno adicional. Pues ahí tienes todos los que puedes colocar. De esa forma le das una personalidad a tu formulario. Y hay algo muy chévere. Hay algo que me gusta. Y es que cuando ya tenemos todos los forms. Fíjate, aquí en la previsualización. Te queda clarísimo cuál es el que editaste. Entonces, ya lo sabes. Muchísimas gracias, profes. Por estos 15 minutos que nos regalaron. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy trabajamos con Tini. Ay, quedó bien bonito, ¿no? Ay, quedó bien interesante. Aunque yo creo que lo podemos hacer mejor. Si lo vamos a hacer mejor en otras herramientas. Aquí utilizamos Paint. Que es la que todos saben. Pero confiamos en que ustedes tienen un nivel de gráfica superior al nuestro. Yo soy Luis Fernando. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal. Esta semana vamos a hacer un recorderiz. De todo lo que hemos visto en estos talleres de estas semanas. Y vamos a seguir haciendo elementos. Vamos a sacar un curso para que te grabes. Vamos a hacer muchas cosas. Hasta pronto. Esto es Cerebrote. Adiós.